Para la democracia cristiana es muy importante que dentro del mejoramiento de las políticas laborales y remuneracionales de nuestros profesores se ponga de manifiesto el desafío de tener que al menos el 40% de sus horas pagadas sean para preparación de clases y no solo que tengan que estar frente a los alumnos y solo esas clases sean pagadas para nuestros maestros. Desde la democracia cristiana hemos levantado un conjunto de propuestas y esperamos que el gobierno acoja las demandas de los docentes pero que también escuche las inquietudes que hemos planteado desde el Parlamento. Creemos que es importante la aprobación que en el día de hoy se ha dado a las partidas de educación. Personalmente he manifestado un matiz respecto de Beca Chile, creo que ha sido una mala gestión la que se ha llevado adelante y no puedo concurrir con mi voto para apoyar esas iniciativas y esperamos que en el tiempo que queda podamos enmendar y entender en que todos nuestros estudiantes que han salido al extranjero puedan regresar para devolver las capacidades y los talentos al desarrollo de nuestro país pero aquellos que están hoy día en malas condiciones, producto de malas gestiones de Beca Chile deben ser corregidos con urgencia. Diputado, ¿qué puede comentar usted, señora diputada, en el sentido que aquí se ha dado bloque contra bloque la alianza versus los pactos de nueva mayoría en la aprobación de la partida de educación? Yo creo que aquí ha quedado en manifiesto quienes estamos por la educación, por la educación como un derecho y quienes siguen pensando en que la educación es un privilegio y que debe depender del bolsillo o de la familia que les tocó nacer. ¡Gracias! ¡Gracias!